Pagma 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 ¡Aplausos! ¡Para los animales! ¡Derechos ya! ¡Para los animales! ¡Derechos ya! Hoy somos solo una representación de las cientos de miles de personas que nos apoyan. Y yo sé que esta vez sí lo vamos a conseguir. La última vez que estuve aquí en Sevilla os dije que estábamos a las puertas de las instituciones, pero esta vez os aseguro que lo vamos a conseguir. ¡Vamos a dar voz a los animales desde el Parlamento Europeo, desde el Congreso de los Diputados! ¡Ha llegado nuestro momento! Y cuando estemos dentro vamos a trabajar como cada día de nuestra vida, y tengo mi compromiso y el de las personas que trabajamos en PACNA en hacerlo realidad. Por cambiar el artículo 13 del funcionamiento de la Unión Europea, en el que hay una excepción a los sacrificios rituales en mataderos por motivos religiosos, a los que se hace una excepción por motivos culturales, atrocidades tan terribles como las que suceden en las plazas de toros, lo vamos a cambiar desde Europa, donde seguro que sí los van a escuchar, porque vamos a trabajar con 11 partidos políticos animalistas, que ya lo están haciendo desde toda Europa. No estamos con nosotros más seguros. Cada vez que días para mi esperanza de reunirme con ellos, tengo la esperanza de que somos una corriente social y política imparable, que le va a dar la vuelta a este mundo como un mante, porque buscamos la justicia y la igualdad para todos los seres desfavorecidos del planeta, no solo los animales, sino también las personas que se ven desfavorecidas por lo que sucede ahora mismo en nuestro país. Por las personas que se manifiestan por la preservación del medio ambiente, para poner freno al cambio climático, por esos sobres que cada viernes están saliendo a manifestarse, estamos con ellos. Y estamos también, por supuesto, con las personas que se están viendo desplazadas, expulsadas de las ciudades, porque no se está asegurando un derecho constitucional como es el de la vivienda. Y sé que hay muchísimas personas afectadas que no pueden ni pagar el alquiler. Todos esos temas están incluidos en nuestro programa electoral. Llevamos un programa electoral en favor de los animales, del medio ambiente y, por supuesto, de la justicia social, porque nos guía la empatía. Y si somos capaces de ponernos en el lugar de un toro, que es un animal tan distinto a nosotros, ¿cómo no nos vamos a poner en el lugar de personas de otra raza o de otro sexo? Nuestra empatía no tiene bronzeras ni barreras. Así que, en un momento como este, en el que sabéis que los partidos políticos están poniendo a toreros en sus listas electorales, que parecen más el cartel de la feria de abril y una lista electoral, que pretenden convertir el Congreso de los Diputados en el tendido cero de la Plaza de las Ventas, ante ellos está el Partido Animalista dando voz a los animales en la calle, en los debates en televisión y lo estará en las instituciones. Porque, si os habéis preguntado alguna vez por qué el Partido Popular está poniendo toreros en sus listas, por qué Vox está haciendo bandera de la tauromaquia y de la caza, es porque consideran a PACMA una amenaza. ¿Quién sino PACMA está pidiendo la evolución de la tauromaquia? ¿Quién sino PACMA está pidiendo la evolución de la caza y ha conseguido paralizarla ya en Castilla y León? ¡Gracias por ver el video!